Hola a todos, para el siguiente video voy a contestar las preguntas con respecto a este modelo que ya lo había presentado en otro video, pero sin embargo siempre quedan muchas dudas o muchos detalles por explicar como por ejemplo, entonces estaré contestando las preguntas que me hicieron en los comentarios y las personas que deseen saber otras cosas que hicieron falta, por favor, pónganlo ahí en los comentarios por ejemplo, la señora Miriam Linares me preguntó con respecto a esta tensión y pues es un problema que comúnmente llegan aquí con la tensión que o la desbaratan o no les está trabajando bien entonces la intentan arreglar, uno puede retirar esta tapita y les voy a mostrar como funciona esta tensión entonces vamos a retirar por ejemplo el enhebrado y ahora explico porque también hay quienes preguntaron con respecto a este enhebrado a pesar de que pues es un poco sencillo podríamos decir esto viene aquí una tuerca que vamos a retirarla y muchas veces lo que ocurre y un problema común es que aquí hay este tornillo de aquí se separa en dos así como una galga, entonces el problema común es que él se cierra y no agarra la rosca, no agarra aquí esta rosca entonces lo ideal que usted debe hacer es con un destornillador puede meterlo en el medio y realizar este movimiento así, hacerle un torque para que él se abra más en este caso no lo voy a torcer demasiado porque, pero uno hace este movimiento y ellos se abren en el momento que se abren ganan mejor, ganan fuerza para sujetar con mucho mejor el resorte y todo lo que está ahí adentro entonces, como funciona, la voy a desarmar porque me dicen que han tenido inconvenientes cuando la desarman y les muestro como se arma con respecto al tira hilo, él viene ahí bien ubicado en la parte interior pero sin embargo el que también quiere hacer el cambio del tira hilo, les voy a mostrar como funciona el tira hilo tiene un... es un resorte, todo esto es un resorte y aquí en la parte de adentro se puede ver que hay una colita que queda hacia adentro entonces, en la parte de adentro, en la parte interior de la tensión aquí no sé si se alcanza a apreciar, ahí adentro hay una estrella hay como una serie, desde ahí se alcanza a observar que hay una serie de picos y esos picos van a detener el rabito ese que está ahí, la colita entonces, usted debe ubicar toda la parte interna del resorte hacia adentro y entonces, aquí es donde usted busca donde ubicar la colita esa la puede ubicar donde usted quiera con respecto a la función del tira hilo en este caso yo lo voy a ubicar en la parte de abajo porque así, cuando él trate de hacer este movimiento de subir él se va a regresar, el resorte lo va a traer de regreso entonces, usted lo puede ubicar desde acá puede meterlo así y echarlo hacia atrás ahí ya está funcionando, está realizando su función ahora, vamos a continuar como se sigue, como se continúa armando entonces, el siguiente platillo que va es este que está acá para este caso en esta máquina esta tensión es muy similar a la de la plana a cualquier máquina recta que ustedes van a encontrar entonces, este tiene en la parte de atrás tiene este pedazo, esta cuña que sale aquí esta uña, podríamos decirle y aquí, aunque no se ve en esta parte de acá hay una parte, como todo es negro no se ve, aquí hay una parte más honda y ahí es donde va a entrar esta uña entonces, vamos a poner esta uña en la parte de que calce ahí tiene que calzar ahora entonces, alzamos el tirahilo lo alzamos y hacemos que el calce ahí ya calzó aquí ya calzó mi levanto el tirahilo para que él no quede atrapado ahí porque él se queda pegado en esa parte donde debe entrar la donde debe entrar aquí la uña que está aquí en la parte de acá esa uña ya calzó y queda bien él queda bien acostado en la parte de así contra la máquina ahora el siguiente que continuaría serían los platillitos esos que parecen esos que son unos platillos ese va de primero luego continúa el siguiente que es el que va a cerrar el que va a cerrarla entre este y los dos platillos van a cerrar van a sujetar el hilo y luego continuamos con esta piecita de aquí que parece un tamborcito él también tiene una uñita y esta uñita la vamos a colocar hacia arriba a veces también le puede quedar cuidado que las ponen hacia abajo pero le voy a indicar por qué eso tiene que ver es con respecto a la numeración ahora lo siguiente que viene es el resorte ya ahora si el resorte y ya por último colocamos la tuerca la que cerraría todo entonces aquí uno busca la forma y él calza ya se siente que hay calzó deben sentir que tenga cierta presión que no gire tan fácilmente porque si él gira con mucha facilidad se les va a desajustar se les va a salir entonces durante la costura se les sale y es donde les ocasiona problemas entonces listo ahí uno busca una no lo aprieta del todo trata como en un término medio donde uno siente que el resorte se está comprimiendo se está se comprime entonces ahora esta tapita que es la de la numeración va colocada encima ella se sujeta aquí a presión entonces uno colocando un hilo como en el caso que yo la tenía enhebrada uno coloca el hilo y y va probando recuerden que para esto el pie el pie debe estar abajo porque si el pie se encuentra arriba los platillos se abren observen como los platillos se abren si los ven aquí los platillos se están abriendo a lo que yo le levanto el pie entonces usted no va a poder reconocer la tensión que existe en el que está ajustando ahí que está graduando entonces lo siguiente es enhebrar vamos a enhebrar y miramos que tensión tiene y usted debe reconocer una tensión adecuada aquí me quedo un poco apretado me cuesta mucho jalar el hilo y tampoco puede quedar muy libre entonces uno ligera aquí ya me parece una tensión adecuada uno gradúa acá gradúa y aquí ya me parece que yo jalo y siento que hay una tensión adecuada que no es muy duro pero tampoco es muy ligero entonces que vamos a hacer con respecto a la tapita que tiene la numeración por ejemplo yo voy a utilizar el número 5 ¿por qué? porque aquí también hay otra uñita que ella va a tropezar con la uñita de acá con la uñita que está acá en la parte superior entonces yo la voy a poner en 5 porque fue la que me pareció adecuada y cuando esté montada cuando esté montada yo podré apretar más hacia 8, 9 o podría aflojar más pero en este caso que me pareció adecuada fue donde la puse en 5 y ahí ya la tensión está bien armada ya por otro lado si necesitan bajarla con llaves bristo aquí a un lado él ya tiene internamente el tornillo que me permite retirar la tensión entonces es muy sencillo de cambiar esta tensión igualmente en la mayoría de máquinas rectas es solamente con un tornillo a un lado y así se saca aflojamos el tornillo y necesitan una vueltica más y ya podemos hacerle fuerza hacia afuera aquí ya extraje la tensión está armada completamente está armada estoy sacándole el hilo que enhebre y yo la armé ya estando ahí montada y así sencillamente la venden y así también la pueden instalar solamente metiéndola aquí y aquí incluso trae ya la posición del tornillo la ubican y ya trae aquí una figura que es donde le indica donde tiene que colocar aproximadamente donde va a ir el tornillo y aquí se me acaba de caer y es esta varillita que ya va metida acá y ella es la que se encarga de hacer que abra los platos esta pieza negra que está acá ella se mueve en el momento que usted abre los pies ella es la que abre los platillos y si no está la varillita acá no le va a abrir los platos entonces a veces esa varilla se pierde y la pueden reemplazar por una agujita o algo así ya tienen que reconocer es que no quede ni muy larga la aguja ni muy corta que no la pueda mover listo ahí ya vuelvo y monto la aguja y nada apretaría nuevamente la tensión ya apretamos nuevamente con la misma llave esta maquinita trae casi todos todos los todo lo que se debe mover es con más o menos la misma numeración me parece que esta es número es 2.5 una llave número 2.5 y ya está sujetada por ejemplo mire aquí podemos ver que hay otro tornillo y este también es del mismo numeración de esta llave y así sucesivamente y igualmente la barra también se puede manipular aquí una una persona también me preguntó con respecto a la altura de la barra pero eso ya estaría para la para la sincronización bueno continuamos con respecto al enhebrado también me lo estuvieron preguntando y por ejemplo el usuario rr534 y pues el nombre es un poco largo dice que como se enhebra en la parte de de abajo en la parte interior pues vamos a realizar primero que todo la parte superior y como les decía aquí aparece en este caso de pronto no todas las máquinas traigan su su diagrama de como se enhebra ya les voy a mostrar como se hace que sería de una forma muy sencilla si ustedes tienen o ubican en la parte de acá pueden ubicar el hilo en este caso yo lo tengo en el suelo así que lo voy a pasar desde acá y primero que todo aquí dice en el paso 1 que lo vamos a enrollar en este caracolito que hay acá en esta guía y de ahí seguimos hacia la que está en la parte de acá aquí solamente hago un movimiento y me queda enhebrado ahora lo siguiente es que quede entre los platillos de la tensión no solamente con conocerla observa por un lado y mira que quede que estén entrando entre los platillos ya ahí ya entraron ya entró el hilo y lo siguiente es sube a partir de la tensión y entra en la palanca tira hilo que es esta que está acá la que se mueve y ya tiene una ranura por un lado la que me permite a mí fácilmente enhebrar no sé si se se determine muy bien el hilo pero pueden ir pausando y podrán ir observando esto y lo siguiente es dentro de este caracolito y vuelven y enhebran ya por último aquí hay otro más es una secuencia todo lo que ustedes vean por ahí lo van hilando por ahí y aquí en la parte de abajo también ahí se encuentra un ganchito ahí incluso incluimos el hilo ahora por último ya pues sería enhebrar la aguja bueno esto ya está de más y con respecto en la parte de abajo ya para finalizar esta primera parte de respondiendo a las preguntas de los usuarios entonces vamos a observar que extraemos la bobina ya tienen igualmente aquí una colita que la pueden ustedes extraer la mueven y la jalan para sacarla de la parte inferior ahora como va este carretel aquí como va como dicen la bobina este listo ella solamente ella este es cerrado el círculo es cerrado y solamente tiene esta salida que se encuentra aquí entonces no hay otra salida entonces ustedes insertan el carretel y buscan esa salida en este caso trataré de enfocarlo aquí ahí se observa y ahí ustedes al bajar el hilo por esa parte lo vuelvo a hacer bajan bajan el hilo por ahí y le dan un movimiento hacia acá hasta que hasta que el caiga aquí en el en el medio de esa latica que está ahí debe salir por ahí así igualito debe salir y ahí listo al tenerlo eliminan el excedente que quede una cantidad por ahí 10 centímetros no más y en la parte de acá lo harían de la siguiente manera esta es la la parte inferior ahí está tapada en caso de usted no saber cómo se manipula ya le muestro aquí ya trae dos bracitos que van a cerrar la tapa y van a sostener adentro la media luna la lanzadera o el gancho como lo conozcan en este caso lo vamos a extraer para mostrárselos bueno esta es la media luna y ya les muestro cómo se va a insertar aquí por ejemplo ya hay media media luna y esta es la otra mitad así que las voy a debe hacer que calce y ya saben que esta parte va hacia afuera este cilindro que sale ahí ese tubito y ahora sí ya está bien montado la media luna o el gancho la tapa por ejemplo aquí tiene una guía que es este pedacito que hay aquí esa colita y esa colita va a ir aquí entonces ya ustedes solamente ubicarían y ya al tapar al saber que quedó bien cerrado mueven los bracitos y vuelven y tapan fácilmente y la la cierran cierran ahí con la tapa del carril y ahora cómo montamos la bobina aquí también hay una guía para ella aquí hay esta esta esa muesca que hay ahí aquí es donde está esta colita que le sale al portabobinas entonces ella debe calzar ahí igualmente ya tiene una parte aquí circular o aquí un espacio que es justo donde va a entrar este cilindro que va ahí entonces ustedes calzan y hasta que ya suena que es en el momento que ya se asegura ahí ya ustedes saben que la quedó bien puesta no les vaya a quedar suelta porque si no a lo que la aguja baje va a golpear la bobina o va a empezar a dañar alguna de esas piezas creo que eso sería todo por la primera parte y gracias 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 gracias